El australiano derrotó al suizo para meterse en semifinales del torneo mexicano. El australiano Nick Kyrgios, 72 grados en el ranking mundial, se impuso, Merced a su servicio, uno de los mejores del circuito, por 7 a 5, 6 a 7, 3, 6 a 4 al suizo Estangora Inca, 42 grados, y accedió a las semifinales del ATP de Acapulco. Abucheado la mayor parte del partido por un público que no le perdonó haber eliminado al español Rafael Nadal, 2 grados Kyrgios ganó el 80% de sus primeros servicios para vencer a un Guara Inca en buena forma, pero que falló en los momentos decisivos. El australiano supo aguantar cuando Guara Inca le rompió saque en el noveno juego y en el siguiente le devolvió el quiebre con una celebración ruidosa, que encendió a los aficionados, la mayoría en favor del suizo. Guara Inca ganó el T-Break y forzó una tercera manga a la que Nick llegó con calambres y síntomas de deshidratación, pero... Mantuvo la regularidad de su saque con la que hizo un quiebre en el quinto juego para encaminarse a la victoria. Es inevitable que me abuchin porque el público quiere mucho a Rafa Nadal, pero estoy contento porque... He vencido a un gran jugador, dijo Kyrgios, quien empató 3-3 su historial con Stan. En semifinals Kyrgios se enfrentará a la estadounidense John Isner .